Representantes de aduanas Lado Paraguayo junto a miembros de Interpol y Fuerzas Armadas anuncian un trabajo de manera conjunta en el acceso al territorio nacional desde la fecha. En la reunión conjunta del viernes pasado vino el viceministro a tratar, viendo las instalaciones, más viendo las instalaciones de las casetas argentinas, las nuevas instalaciones de las casetas argentinas y el control que hacen los argentinos. Viendo que tenemos bastantes necesidades acá también en nuestro control, tratando de mejorar nuestro control migratorio en encarnación. Si ya es una cuestión de las casetas de la República Argentina, nosotros tenemos un control siempre ágil, más se hace un cuello de botella, más en las casetas argentinas. Si quieren comprobar, nuestros funcionarios de la República del Paraguay, de migraciones, siempre están haciendo lo más ágil posible. Nuestra función en sí es la prevención, la seguridad que nos faculta de por ley. Vamos a estar trabajando de manera coordinada y conjunta con gente de las Fuerzas Armadas de la Nación, gente de migraciones y también gente de aduana. Los controles que realizaremos es netamente de ámbito policial, no de ámbito aduanero. Es tema de aduana, es gente con aduanas. La parte migratoria sí también está bajo nuestra responsabilidad, porque contamos con un sistema informático en el cual es global o es mundial. Somos 194 países miembros de la Interpol. Entonces, dentro del sistema informático que contamos, si posee una orden de captura, señores, lo siento mucho que se va a hacer cumplir la ley. Este sistema que estamos tratando de implementar justamente inicia acá en Itapúa por muchas razones, porque viene a ser una frontera no seca, ¿verdad?, pero tiene bastante vulnerabilidad en muchos aspectos que ustedes, miembros de la prensa, conocen. Entonces, nuestra función va a ser tratar de desalentar todo tipo de facción o organización criminosa y también la parte de lavado de dinero, si es que realmente realizan de este medio, como decirle, por el medio terrestre. El control ya se inicia desde esta jornada y de forma indefinida. No se tendrá fecha ni horario para las intervenciones que serán de forma aleatoria en la cabecera del Puente Internacional San Roque González.